La verdad que es un gran trabajo el que está haciendo Santiago, todos los presidentes comunales del departamento, los intendentes, son la primer puerta a la que cualquier vecino va a tocar en medio de esta pandemia y también en la vida cotidiana. Es muy importante preservar la salud de los santafesinos y de las santafesinas, es la prioridad en estos momentos y el esfuerzo que está haciendo Santi, el esfuerzo que están haciendo todos los jefes comunales es inmenso, por eso estamos recorriendo y acompañando, viendo en qué podemos colaborar, transmitiendo sus inquietudes también al comité departamental y al gobierno de la provincia de Santa Fe. Sabemos que es un gran esfuerzo humano, pero también un gran esfuerzo de recursos económicos que en su mayor parte lo están aportando tanto los presidentes comunales como los intendentes, con el esfuerzo de toda la localidad, por eso también es muy importante que podamos estar acá acompañándolos, escuchando, recorriendo y colaborando en todo lo que necesiten. Hay una realidad que uno escucha cada vez más seguido cuando recorre efectores públicos de salud sobre que han recibido material pero no tal vez la cantidad necesaria, fundamentalmente para proteger a los trabajadores de salud, que es donde mayor vulnerabilidad van a tener porque van a estar en el frente de batalla. Digo, como legisladores han cuestionado esto a la provincia, han pedido informes, ¿en qué reflexión le amerita? Sí, de estas recorridas, bueno, un poco también está surgiendo eso, estamos recorriendo además de los centros de aislamiento, los SAMCO, tuve la oportunidad de hacerlo en Esperanza, en Santo Domingo, y luego ir a San Carlos Centro, que son los tres centros madres, por así decirlo, en los que se dividió el departamento, nos han planteado la falta de elementos de higiene y de cuidado personal para esta pandemia, por eso también estamos colaborando con distintos aportes a los centros de salud, y por supuesto que venimos haciendo planteos y proyectos de todo tipo, porque no podemos dejar sin cuidado a quienes están trabajando para cuidar la vida de todos. Es una problemática que realmente nos preocupa, por eso también estamos tratando de colaborar, más allá de la presentación de proyectos y de los reclamos, por así decirlo, con actitudes positivas, realizando aportes a los distintos lugares, que los vamos a ir haciendo a lo largo de los meses, para que también se puedan sentir acompañados de alguna manera. Y esta falta de elementos de protección o de higiene que no llegan a los efectos públicos de salud, o que ustedes reciben como canal para elevarlo a la provincia, ¿tienen respuestas sólidas por parte del gobierno provincial de propina ciudad? No siempre, muchas veces la contestación es que se envía fondos a municipios y comunes, cuando no es tan así, sí sabemos que se ha recibido algo, pero muy poco, y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de San Carlos Sur, la inversión que implica un centro de aislamiento, el gran trabajo que hacen los presidentes comunales, porque además de colaborar con los ANCOS, tienen que preparar los centros de aislamiento, tienen que ocuparse de los controles de ingresos a las localidades, de la desinfección, es muchísimo el costo, los pocos fondos que ha mandado el gobierno de la provincia, a nadie le ha alcanzado, por lo tanto, verdaderamente tienen que enviar los fondos que son necesarios, porque las herramientas están.